Y J-Hope se convierte en un héroe y salva la vida de un pequeño gato Y J-Hope se convierte en un héroe y salva la vida de un pequeño gato Recientemente los idols que integran a BTS regresaron a Corea del Sur Tras su memorable viaje a Estados Unidos Los cantantes acudieron a eventos muy importantes y hasta se reunieron con grandes figuras Pero antes de partir al continente americano J-Hope estuvo muy ocupado Ahora que los intérpretes de Dynamite están de vuelta a su país Se dio a conocer un suceso muy emotivo que conmovió a ARMY Y es que se trata de una buena acción por parte de Hoseok que lo convierte en todo un héroe El cantante salvó a un gatito y se aseguró que tuvieran los mejores cuidados Una persona compartió en redes sociales que un poco antes de que BTS saliera de Corea J-Hope llevó un gatito callejero a una veterinaria Quien con toda la hazaña vive cerca de donde está el local Y por eso fue testigo de lo ocurrido Aparentemente el menino estaba herido Así que el idol decidió ayudarlo Y además de llevarlo a recibir la atención necesaria También se encargó completamente de los gastos Entre los cuales se encontraba una cirugía Por si fuera poco el intérprete de Daydream Quería que esta mascota recibiera los mejores cuidados Así que lo llevó a donde su perrito Mickey Es atendido cada que requiere un chequeo A pesar de que eso implica salir de Seúl Y Jungkook de BTS estaba preocupado por arruinar My Universe BTS lanzó un documental que muestra la realización de la canción My Universe Recientemente lanzada por Coldplay y ellos El video reveló que Chris Martin viajó a Corea del Sur Durante dos días para grabar la canción Y tuvo un momento emotivo con Jungkook de BTS El llamado Coldplay por BTS Inside My Universe Documentary Se estrenó el último domingo en septiembre del 2021 Esto le dio una mirada más cercana a los Coldplayers y ARMY Nombre de los fandoms Sobre cómo se hizo la canción El video compartido en el canal de YouTube de Bangtan TV del grupo de K-pop Reveló que BTS se acercó al cantante principal de Coldplay Chris Martin Unos 18 meses antes de que se grabara la canción Hace unos 18 meses recibió un mensaje de alguien que dijeron que BTS quiere hacer una canción contigo Dije ¿Cómo? ¿Cómo funcionaría eso? No entendía cómo podía ser posible Dijo Chris Martin al principio Reveló que el título My Universe era algo que su amigo dijo una vez Y pensó que era un título genial para una canción Y luego escribió la canción Luego el vocalista de Coldplay viajó a Corea del Sur durante dos días Llevando regalos para los miembros de BTS y grabó la canción con ellos Mientras que los integrantes de BTS estaban asombrados por el cantante También estaban emocionados de grabar la canción Esta canción trata sobre nosotros creando algo juntos Por eso Chris vino aquí en persona Y también grabó con nosotros Realmente me encantó el tema No solo sino juntos Dijo B J-Hope agregó Podría haberse hecho de forma remota Pero podríamos agregar más sinceridad a la canción de esta manera Mientras cada uno se turnó para grabar sus partes individuales de la canción Chris tomó el rol de animador Y motivó a los idols del K-pop Cuando Jungkook estaba listo para dirigirse al estudio de grabación Admitió que tenía miedo de estropear la canción Se siente como cuando debuté por primera vez Chris Martin dirigía mi actuación Y me preocupaba que me equivocara Dijo Jungkook Sin embargo el vocalista de Coldplay quedó impresionado con él Por favor díganle a JK Que es tan impresionante Pidió el cantante británico al traductor Hablando sobre la letra de la canción El líder de BTS, RM Dijo que la canción es muy personal para él y Chris Ya que está frustrado por no poder actuar en vivo en los conciertos Pensé en cómo hacer esto que fuera relevante para BTS Dado que la letra dice Eres mi universo Esta canción definitivamente debería estar dedicada a ARMY Escribí la letra mientras imaginaba el día En el que nos reuniríamos con ARMY Dijo RM Chris agregó Creo que es muy especial para mí Que el artista más popular del mundo hable coreano Y sea como un grupo de hermanos No de occidente Y me siento muy esperasmado En términos de pensar en el mundo como una familia Luego por supuesto cuando ves cómo son en persona Y sus canciones Es realmente un mensaje de unión Y de encontrarte a ti mismo Todas las cosas con las que estoy de acuerdo Agregó Chris Martin BTS y Coldplay estrenaron el pasado viernes 24 de septiembre Antes del lanzamiento de la canción Los miembros de ambos grupos se reunieron en Nueva York Y posaron para una foto Para alegría de los fanáticos Se reveló que BTS Le había regalado handbox modernos a Coldplay Más tarde Jin comentó que Chris Martin de Coldplay Le regaló su guitarra Coldplay y BTS debutaron Con la canción del Global Citizen Live Que tuvo lugar este fin de semana ¿Qué piensas de los nervios de Jungkook de BTS? Sin duda todos lo hicieron genial Y My Universe ya consiguió un lugar importante Con sus fans Y BTS regresará a su primer concierto presencial En dos años Con permission to dance on stage En Los Ángeles Si es que no se cancela nuevamente El 28 de septiembre BTS anunció sus planes Para el concierto presencial de BTS Permission to Dance on Stage LA En Los Ángeles, Estados Unidos Cuatro espectáculos en total Se llevarán a cabo en el Sofi Stadium El 27 y 28 de noviembre Y el 1 y 2 de diciembre BTS Permission to Dance on Stage LA Marca el primer concierto en persona de BTS En aproximadamente dos años Desde su concierto en Seúl El 2019 BTS World Tour Love Yourself, Speak Yourself De final Antes del concierto presencial El concierto en línea del grupo BTS Permission to Dance on Stage Se llevará a cabo el 24 de octubre Como un evento de transmisión en vivo A través de un anuncio en Weverse Del concierto en Los Ángeles Beat Hit Music compartió Realizar un concierto en persona En medio del COVID no es fácil Pero después de buscar oportunidades Para hacerlo Podemos realizar el concierto en Estados Unidos Después de tomar en consideración Las regulaciones y circunstancias sanitarias Nacionales y regionales Añadieron Es nuestro más profundo pesar No poder realizar más conciertos En más áreas Haremos todo lo posible Para ofrecer conciertos adicionales No solo para los fans coreanos Sino también para los fans de todo el mundo Que han estado esperando pacientemente Durante mucho tiempo Las reservas de boletos Y más detalles Se pueden encontrar en Weverse Amigos, voy a regalar Un boleto para el concierto De los chicos de BTS online Que será en octubre Permission to Dance on Stage Para los que compren mi curso de coreano Estarán participando Para más información Manda mensaje a mi Facebook Facebook.com Diagonal Corea y Más Y eso es lo que cuesta vestirse como BTS En Room BTS Episodios 152 y 153 BTS compartió en un desafío En el episodio 152 y 153 De Room BTS Los miembros lucían guapos como siempre Pero mantuvieron sus cortes casuales Y relajados en comparación Con la ropa de lujo habitual De Louis Vuitton Que nos hemos acostumbrado a ver estos días Broke Army Te sorprenderá gratuitamente Encontrar al menos Un par de piezas sorprendentes Accesibles entre algunas caras Entonces esto es lo que cuesta Vestirse como BTS En su último Room BTS El líder de RM Usó un suéter amarillo Con rayas onduladas De YK Por 112 dólares También usó Antri Showsneakers Por 175 dólares Dos jeans El Worldwide Hanson Lucio un Vox logo V-neck De Ames Por solo 52 dólares Puedes recrear fácilmente El mismo look Combinándolo con un simple Botón blanco y jeans Al igual que RM Usar un par de zapatillos De Outree Por un precio ligeramente menor De 170 dólares Tres Suga Uno de los artículos más caros De la lista Es la camisa Con dos bolsillos en capas De Estudio Tomboy Ya que cuesta 209 dólares Cuatro J-Hope J-Hope lo mantuvo cómodo Pero la moda Como siempre Con un atuendo De Estudio Tomboy Su sudadera con capucha Con apliques de flores Se combina con Hal Deming Pants Por 157 Y 139 dólares Respectivamente Completó el look Con las sandalias Sin cordones De UG195EU De Soikok Por 218 dólares 5- Jimin La sudadera de Jimin Tiene un precio impactante De 348 dólares Previamente De la marca De lujo italiana Golden Gose Sus moccasines Tampoco son baratos Ya que son System Y cuestan 475 dólares 6-B P usó un chaleco redondo De red De Knitted Y solo costó 43 dólares 7- Jungkook Jungkook combinó Con una sudadera de manga Larga Workroom En el mismo color De LMC También por un precio Accesible de 52 dólares Miren lo que he ganado Amigos Con la aplicación Kawai 5-000 pesitos Así que si quieres Ganar Descarga la aplicación Kawai Utiliza mi código Que es Kawai147 999 247 Y gana como yo Simplemente Viendo videos De BTS 30 30 Gracias por ver el video.